¿Por qué diablos no tenemos datos? Reclama el ministro Falconi sobre el plan de vacunación. TEMA POLÉMICO La crisis en el interior del Ministerio de Salud no termina pese al constante cambio de cabeza. Esta vez un audio filtrado se escucha con Mauro Falconi, quien tiene alrededor de 15 días en el cargo, reprende a los coordinadores zonales durante una reunión por no proporcionarle datos de la vacunación y los cuestiona por no trabajar. Quiero saber cuántas dosis de vacunas hay en este país para poder hacer una planificación de vacunación. Se escucha al ministro de Salud, lo que devela la falta de conocimiento sobre la cantidad exacta de dosis de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac que han arribado hasta el momento al Ecuador. No tengo pasos de mando unificado y resulta que no tengo información y resulta que no tengo arqueo de vacunas. ¿Qué pasa? ¿Por qué demonios no tenemos datos? Yo mismo recorrí todos los hospitales del país y estuve en las zonas. Yo mismo hice los puestos de mando. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el arquero de vacunas? Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país para poder hacer una planificación de vacunación. ¿Qué esperaban? ¿Que el ministro baje al territorio? Pues bueno ya, me voy a romper la cuarentena hoy mismo y hoy mismo debajo por todas las zonas del país. Si tengo que cogerles de la oreja a cada uno de ustedes, pues me voy a ir. Que sus equipos de trabajo ahorita se levanten de la comodidad sus camitas y se pongan a trabajar lo que no hicieron durante todo este tiempo. El ministro está con fiebre, está con COVID, pero aquí sigo y no duero. ¡No puedo dormir! ¡Soy desesperado! El ministro de Salud Mauro Falconi también llamó la atención por los casos de vacunados VIP en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, donde se inmunizó a un chef y una estudiante, así como lo ocurrido en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, también en Guayaquil, lugar en el que se vacunaron los estudiantes y tiktokers Salomón Dumet y María del Almacruz. En Pichincha Pina, comenta Alexis Moncayo. Siete de la mañana con ocho minutos. Me imagino que esto que acabamos de escuchar entre ustedes y nosotros acá es parte del orden que deja en la casa el presidente Moreno, del cual hablábamos de ayer, ¿no? Dijo que deja un país en marcha, un país institucionalizado, un paraíso nos deja Lenín Moreno después de su gobierno. Bueno, me imagino que este desastre en el Ministerio de Salud Pública y en lo que debería ser un plan nacional de vacunación, que en realidad se convirtió en un plan familiar de vacunación, demuestra que sí, ¿no? Que el Ecuador está realmente sobre ruedas, que va bien, que estamos perfectos. Mientras hay países que llevan programas de vacunación en donde doscientas mil personas son vacunadas a diario, acá apenas del cero punto cuarenta por ciento de la población ha sido vacunado. Cero punto cuarenta por ciento de la población. Digamos que esto vendría a ser ya como la cereza del pastel, ¿no? O sea, después de lo que hizo Ceballos durante la pandemia, todo el año, porque además de Ceballos, no hay que recordar únicamente la rifa de las vacunas a la mamá, a la suegra, a los panas. Hay que recordar lo que fue el paso de Juan Carlos Ceballos durante todo el año en el manejo de la pandemia al frente del Ministerio de Salud Pública. Después viene este doctor Farfán que pasa sin pena ni gloria y que quizás lo más trascendente que se va a recordar de él es que durante su dirección al frente del ministerio se reveló la lista GOLF o la lista VIP de los vacunados, donde están, insisto una vez más, panas del gobierno y panas de una de las candidaturas presidenciales, concretamente la de Guillermo Lazo. O sea, ahí no me voy a cansar de repetirles. Está Durán Barba, que es uno de los asesores políticos de Lazo. Está Carlos Larreategui, rector de la Universidad Dudla, que le entregó a Lazo un doctorado honoris causa, que armó una serie de eventos en donde incluso visitó a exmandatarios extranjeros como Aznar, ¿no? El expresidente de España. Junto a Lazo están personas muy cercanas, muy aslegadas a una de las candidaturas presidenciales, la de Creo. Eso es lo que se recuerda de Farfán, de quien yo decía, si es que llegaba al Ministerio de Salud, y yo creo que también el actual ministro Falconí, debería sincerarse consigo mismo y con el país, pero sobre todo con el país, porque toda esta etapa de vacunación, que ha sido un verdadero desastre, un caos, ha revelado cosas muy feas, muy oscuras, de parte del gobierno, muy oscuras. Y que si en algo quieren darle transparencia a este país, díganle la verdad, digan quiénes son los que se vacunaron y a dónde es que se fueron las vacunas, a dónde es que se han ido las vacunas, que tenían que estar destinadas, en primer lugar, para el personal sanitario de todos los hospitales del país y para el resto de trabajadores que están cercanos a la primera línea y quienes están brindando servicios que son fundamentales, además, para ustedes, para nosotros, como por ejemplo el de la recolección de basura. Esas personas que se sacrifican a diario para tener nuestras ciudades completamente limpias deberían también ser los primeros en ser vacunados, pero resulta que acá el gobierno hizo un proceso lleno de privilegios para vacunar a las élites, a este club rotario, donde vimos, además, con indignación, imágenes que dan cuenta de ese otro Ecuador, en el que ellos viven, esa burbuja en la que se encierran y que, además, impide que vean y conozcan cuáles son las otras realidades que enfrentamos nosotros como país. Mientras a unos les vacunaban con carpas, con sillas, con música, con jazz, con bebidas hidratantes y se hacían selfies y se tomaban fotos, al resto de ecuatorianos les han tratado muy mal, o sea, a los adultos mayores que han llegado a los centros en donde supuestamente les iban a vacunar, han tenido que pasar frío, han tenido que estar expuestos en la intemperie al sol, el fuerte sol que hemos soportado estos días después de las lluvias que también hemos tenido que soportar en Quito, pero ahí ustedes se dan cuenta de cómo dividen, entre los que más tienen, los que menos tienen, el trato que dan a unos y el trato denigrante que dan al resto de ecuatorianos. Este comportamiento, además de Mauro Falconi, que, digo, podríamos cuestionarle, ¿no?, su forma de dirigirse hacia sus subalternos, hacia estos coordinadores zonales, pero yo creo que el ministro también reacciona así porque se da cuenta de que lo que está viviendo y de lo que está muy cerca a él es un desastre, pero eso debería decirle al país y no debería salir en esas puestas en escena de los martes o los miércoles, ¿no?, cuando el presidente se sienta ahí con los periodistas de farándula a hablar de cualquier cosa, menos de los temas importantes. Debería ahí decirle al país la verdad y no seguir metiendo este cuento de que hay un plan de vacunación porque evidentemente no lo hay. O sea, cuando el ministro de salud les pregunta quiero saber cuántas dosis de vacunas hay en este país para poder hacer una planificación de la vacunación. No hay plan de vacunación. O sea, recién quiere enterarse el ministro de cuántas dosis tiene a disposición para poder empezar con la etapa de la vacunación y para empezar a administrar esas vacunas. Esto realmente ya creo que ha rebasado cualquier límite de tolerancia ante la desazón, la indignación que podamos sentir nosotros como ecuatorianos. Porque no estamos hablando y me van a perdonar ustedes, pero aquí no estamos hablando del contrato de una cancha sintética ni estamos hablando de las casitas de estas que dice Moreno que tienen hasta piscina en su interior que esas sí me parece que están en su cabeza nada más porque eso es otra más de sus mentiras pero estamos hablando de la salud y la vida de los ecuatorianos no estamos hablando de objetos de obras de infraestructura insisto una vez más no estamos hablando de canchas sintéticas no estamos hablando de las puertas o los acabados de una casa del plan casa para todos o lo que sea que tampoco es que se llevó a cabo no estamos hablando de eso no estamos hablando de la compra de baldosas no estamos hablando de la compra de quintales de cemento estamos hablando de la compra y además de las dosis de vacunas que van a servir para inmunizar a la ciudadanía de eso estamos hablando y yo me voy a referir ya para ir cerrando este tema a algo en lo que desde este espacio nosotros siempre fuimos críticos en el comentario y también con nuestros invitados quienes además obviamente por su rama de especialidad en el caso de los epidemiólogos de los de los médicos de los rectores universitarios que han estado conversando con nosotros hemos insistido en aquello en que cuando se le vendió al país esta venta de humo de la llegada de las primeras ocho mil dosis de vacunas recordarán ustedes las da por veinte veintiuno de enero ya estaba la solución medios de comunicación haciendo un este una bús enorme con una parafernalia tremenda fueron a recibir el contenedor chiquitito ahí en el aeropuerto en esa época estaba Roldán estaba Cebado estaba está la señora vicepresidenta este María Alejandra Muñoz armaron un show creo que recibieron hasta con arcos de agua el avión que trajo esas ocho mil vacunas los medios de comunicación nos vendieron eso como un día histórico ¿no? como llegaba la esperanza ¿no? para acabar con la pandemia y para devolvernos este las expectativas de vida de todos porque llegaban las vacunas bueno llegaron ocho mil vacunas y esas las distribuyeron entre la suegra la mamá y los panas ¿no? ya hemos visto y con las pocas que han ido llegando que digamos no superan ni las cuatrocientas mil de esas cuatrocientas mil el ministro actual no sabe ni siquiera cuántas están disponibles para poder seguir vacunando o sea así de simple vayan a saber ustedes me planteo esa misma pregunta yo pero ¿qué hubiese pasado si es que a este gobierno les llegaban por ponerles un ejemplo un lote de cinco millones de vacunas en manos de esta gente en manos de Cebados en manos de de Moreno ¿qué hubiese pasado si a este país les llegaban cinco millones con estas cuatrocientas mil no saben ni cuántas tienen disponibles y no saben cómo diablos es que las han distribuido no hay un plan de vacunación eso es un hecho y quiero retomar nuevamente el fondo de lo que quería decirles a propósito de la venta de humo del gobierno y de los medios de comunicación que le dijeron al país que era un día histórico y que era esperanzador que llegaban las vacunas ese mensaje fue tan errático que yo creo que ahí también está en buena medida parte de la responsabilidad de que hoy tengamos un rebrote tan importante como el que tenemos y esto ¿por qué lo digo? porque si al al ciudadano le empiezan a vender humo de esa manera diciéndole ya llegan las vacunas a partir de este mes vamos a empezar a a a vacunar a la población y bla 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 y le venden esa publicidad bien bonita ¿no? el gobierno de todos ok la gente empieza a relajarse y habrá quienes dejaron de usar mascarilla y hay quienes arman fiestas con mil personas en salones cerrados en hoteles cinco estrellas y tenemos también fiestas en barrios populares y por ahí mismo autoridades que decían ya ya que el campeonato de fútbol permita que el público entre a los estadios o sea a ese nivel de locura hemos llegado ¿y por qué quiero hablar o referirme a este tema al de la responsabilidad? porque Lenín Moreno en uno de sus últimos tweets habló de la irresponsabilidad ciudadana ¿y qué hacemos con la irresponsabilidad oficial y con la irresponsabilidad suya presidente Moreno y con la irresponsabilidad de quienes están a cargo del aparato de comunicación de su gobierno y con la irresponsabilidad de quienes no saben ni tienen idea de cuántas vacunas hay en el país ¿qué hacemos con esa irresponsabilidad? pero para usted es súper fácil ¿no? agarra a su cuenta de Twitter digamos y en buena hora que ahora ha tuiteado sobre el tema de la pandemia y que demuestra un poquito que está preocupado por lo que está sucediendo porque si no nos tuiteaba sobre Masterchef o algún otro reality show que seguramente usted debe estar viendo en este momento que sabemos que le gusta mucho ver televisión sobre todo determinado canal y eso está bastante bien en ese canal a usted le alaban siempre me imagino que le debe hasta gustar eso pero hablemos también de su irresponsabilidad presidente Moreno su gobierno le anunció al país en diciembre la puesta en vigencia de un supuesto plan de vacunación y después usted salió en días anteriores a decir que ese plan de vacunación no existía y que existía solo en la cabeza del ministro Ceballos ese ministro Ceballos que hoy no está acá en el país que ha decidido irse que además cuando se fue digamos muy cara dura se va cerrando hasta su cuenta de twitter así los ecuatorianos ya no pueden ni siquiera mandarle saludos no le podemos mandar saludos y se mandó a mudar a Miami que es donde por lo general suelen irse quienes salen corriendo de acá por razones parecidas a las que enfrenta Ceballos entonces hablemos también de esa irresponsabilidad presidente Moreno le parece no hablemos solo de la irresponsabilidad ciudadana que yo creo si estuvo provocada también por esos mensajes erráticos por esos mensajes equivocados por esos mensajes irresponsables de su gobierno que le dijo a la población que iban a empezar con un plan eficiente de vacunación del cual todavía no vemos resultados y les insisto 0.40% de la población vacunada cuando hay países que vacunan hasta 200 mil personas por día bueno vamos ahí viendo también como como ese aparato de comunicación y como la comunicación del presidente Moreno siempre trata de desviar la atención y de buscar y de buscar culpables ahora por suerte en este tema no ha sido culpa de Correa pero si es irresponsabilidad de los ciudadanos siempre buscando culpables algún momento presidente Moreno algún rato a usted le va a tocar asumir esas culpas ya sea por esto por la negligencia en el tema de las vacunas como también por lo sucedido en octubre verá que hay un informe que le señalan a usted como uno de los responsables de su gobierno de las violaciones de los derechos humanos que le hacen una anuncia